Usted disparó el arma. Hubo cinco disparos. Los últimos dos, certeros, precisos, los hizo usted. ¿Dónde están las pruebas? La prueba de pólvora en sus manos dio positivo. ¿Quiere decirnos, Marta, de una vez por todas, qué fue lo que pasó? Lo maté porque lo amaba. ¿Por qué lo amé desde que era niña? ¿Por qué era el padre de mi hijo? ¿Por qué me sacrifiqué por él y por estar a su lado y por cuidarlo de esta maldita loca? ¿Y él qué hizo? ¿Cómo me pagó? ¿Se quería ir a Colombia? ¿Me quería abandonar? Él me rompió el corazón, ¿no? Pues yo le destrocé el suelo. Y también le destrocé el corazón. Soy la que, humillada, suplicó perdón. Mi fe perdida me dejó una herida, no había otra salida, no había retención. Tan injusto es mi pasar, la condena está a mi lado. Yo tengo culpa, siento que ahora yo, solo soy. Un alma perdida, en mis manos se te fue la vida. Tu recuerdo la enteró perdida. Me gritábamos esas asesinas, Proclamando que ahora soy un alma perdida. Mi mamá está loca, pero bueno, él no se merece otra cosa. Era su esposo, mi padrastro. Y era mi hombre y el padre de mi hijo. Nos engañó a las dos y lo maté. Mátame, mátame tú. ¡Clávalas! ¡Clávalas! ¡No, no, no! Estás loca, Marta. ¡No, no, no! Estás loca, Marta. Y tú también, Teresa. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Marta! ¡No lo hagas, por favor! ¡No, no! ¡Teres! No, Teresa. ¡No lo hagas! ¡Ayuda! ¡No, no, no!